Vamos también, vamos a cantar para hacerlo con gozo, amén. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, me hace vibrar. Que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, es mi rey. Amén, tú eres nuestro rey Jesús y así Padre Celestial te presentamos estas ofrendas Señor, los yemplos que los hermanos han traído Señor, te pedimos que los recibas y que seas de lo grato ante tu presencia Señor. En el nombre de Jesús recibelos y bendice a tu pueblo Padre, amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Bueno, primero, antes de empezar la enseñanza, quiero traerles un anuncio, un anuncio que no hemos dado, pero no lo habíamos dado porque no habíamos, no estaba incluido en el programa del mes que viene, porque todavía no hacemos el programa del mes que viene. Estamos en el programa de este mes, de septiembre, pero para que usted lo sepa, el mes que viene vamos a presentar los niños, los niños pequeñitos al Señor, y si ya tan grandecito, no importa, ¿verdad?, menores de 12 años, de 10 años, si usted no ha presentado a sus niños al Señor, vamos a presentarlos el día 13 de octubre, ese día va a ser la presentación de niños, ya hay algunas hermanas que han apuntado a sus niños, y si usted está aquí y tiene niños que no ha presentado, algún niño o una niña, el 13 de octubre va a ser la presentación, va a ser un domingo, así es que para que ya vaya apuntándonos, Miss Kim, la que está ya sentada en la esquina y a la encargada de la lista, pídale la, apunte a su niño allí, su niña, si lo quiere presentar, y también pues si va a traer testigos también, pues le da los nombres de los testigos que van a estar en la presentación de su niño. Vamos a estar anunciando, ¿verdad?, hasta ese día, para que todos sepan. Sabemos que los domingos, los viernes, casi se llena la iglesia, ¿verdad?, los miércoles sabemos que no llegan todos, pero en cada servicio, vamos, me acuerdan de anunciarlo, y los que traen la ofrenda, la exhortación para la ofrenda, pues también lo anuncian, si se acuerdan. El día 13 de octubre es la presentación de niños, para que los sigan, los empiecen a apuntar. Bueno, sin más ni más, vamos a la palabra de Dios, el mensaje que el Señor nos va a traer en esta noche, y vamos al libro de Jeremías capítulo 9, y vamos al versículo 23, Jeremías capítulo 9 y versículo 23. Vamos a tomar ese versículo para traer una enseñanza solamente de ese versículo, pero después al último vamos a seguir con los demás versículos, pero ahí es donde vamos a concentrar la enseñanza en el versículo 23, porque me llama la atención este versículo 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si usted se da cuenta, está hablando de tres tipos de personas, está hablando de un sabio, está hablando de un valiente y está hablando de un rico. Sabemos que el hombre más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad fue Salomón, ¿verdad? Aparte de Jesús, que Jesús también vive aquí como hombre, pero sabemos que Salomón fue el hombre más sabio, que escribió incluso proverbios, la mayoría de proverbios, Ecclesiastes, lo escribió y sabemos que él fue sabio porque él pidió sabiduría. Conocemos la historia, ¿verdad? En un sueño que tuvo, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dime, yo te daré. Y él dijo, dame sabiduría. Y el Señor le agradó y además de la sabiduría, dice que le dio riquezas. O sea que el rey Salomón se caracteriza por su sabiduría y por ser el hombre, el rey más rico también, porque Dios le dio riquezas además de la sabiduría. Si usted lee la historia, él tenía de todo. Él no le hacía falta nada, de todo tenía, hasta mujeres tenía de montón, que es lo que más busca el hombre. Él las tenía todas las que él quería, pero claro, eso era un desorden. Y las mujeres lo llevaron a la apostasía, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, si no me equivoca, ahí habla la apostasía de Salomón. Lo inclinaron a adorar dioses ajenos y sus barbaridades. ¿Por qué? Porque en realidad se desvió, aunque era sabio, pero antes de que se desviara, se cree que escribió a Eclesiastes y ahí es donde dice, vanidad de vanidades, todo es vano bajo el sol. Porque él ahí en Eclesiastes, él habla de todo lo que él fue, de todo lo que él hizo, de todo lo que él no tuvo ningún gusto que no fuera cumplido, pero de nada sirvió, porque dice vanidad de vanidades, todo es vano bajo el sol, ¿verdad? Mientras estás en esta tierra, disfrutas la vida, pero después de que te mueres, se acabó todo. No somos eternos aquí. Entonces, no debemos nosotros de alabar, de alabarnos el estar aquí y ser la gran cosa, porque en realidad no somos nada, somos polvo. Dios bendiga las visitas, no las presenté, Dios te bendiga. Amén. Creo que la única visita que veo los demás, pues, ya las, ya los conozco. ¿Eh? ¿Quién? Oh, la hermana que está allá atrás, yo le bendiga también. Sí, ahorita es fácil verlos porque son pocos. Llego, pues aquí está, ¿verdad? Amén. Ya desde el domingo no pudo venir y a lo mejor el domingo, el viernes, viene otro hermano que también quiere estar aquí visitarnos. Bienvenidos a todos. Entonces, estamos hablando, ¿da? De que el hombre aquí en la tierra, a veces se cree la gran cosa cuando lo tiene todo. Un rico, por ejemplo, que puede obtener cualquier cosa, pues se cree la gran cosa aquí en el mundo porque piensa que, no piensa que un día va a morir, o si piensa, lo piensa ligeramente porque dice, hay que disfrutar la vida ya que puedo hacerlo. Pero el que, si no tienen a Dios, hermano, de nada le sirve todo lo que ellos hagan aquí. Lo más importante es temer a Dios. Lo más importante es vivir en esta vida, pero disfrutar, disfrutar la vida, pero en el Señor. Porque se puede disfrutar la vida en el Señor. Nosotros lo disfrutamos, yo disfruto la vida en el Señor. En realidad, mi vida pasada, yo no la disfruté. Porque cuando vengo a ver, solamente trajo desconsuelo, tristezas, amarguras. Yo tenía un carácter fuerte. Mi esposa me conoció porque me casé con ella cuando todavía no era cristiano. Y yo era un carácter, pues, no digamos violento, pero sí era muy airado. Me enojaba fácil. Me enojaba fácil y quería desquitarmelas. Tengo mis historias que algún día las voy a contar. No los quiero aburrir. Poco a poquito. Amén. Pero yo tenía carácter fuerte. ¿Verdad? En el hecho de que me encendía rápido, me airaba rápido y me quería desquitar rápido. Así hay muchos. Pero ahora en el Señor, ya no. Ahora en el Señor, el Señor me ha dado templanza, me ha dado carácter, carácter de un hijo de Dios, en el cual, pues, si no fuera por eso, no voy a estar aquí parado porque el Señor me ha moldeado. Y yo ahora veo que era con el propósito de ser pastor porque no en vano el Señor ha tratado conmigo. Veintidós años, como ya lo he dicho, que tenemos en el Evangelio, mi esposa y yo, mis hijas, pues, la más grande tenía un año que había nacido cuando vinimos a los pies de Cristo, mi esposa y yo. Y de ahí, pues, las demás nacieron ya en la iglesia. Entonces, un tiempo, ¿verdad? Digamos, de veintidós años. Es un poco larguito para ser moldeados. ¿Cuántos dicen amén? Si a veintidós años no pasa nada en mi vida, me frustraría. Y ya me estaba frustrando por algún tiempo porque dice yo, bueno, veintipico de años que estoy sentado en una silla sin hacer mucho para el Señor, yo ya me estaba un poco poniéndome a pensar porque dije yo, ¿será que nada más vine a yo, me convertí solamente para estar sentado en una silla y ayudar a lo que pueda y se acabó todo? Pero todos tenemos propósitos aquí en la tierra. Yo sé que algunos, ¿verdad? Pues, sí, Dios los ha llamado para que estén a lo mejor cooperando para la obra del Señor, trayendo ofrendas, trayendo diezmos y lo que el Señor ponga en su corazón y para ayudar también. Sabemos que no todos los que llegan a una iglesia van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, que en realidad todos deberíamos de serlo porque evangelista es aquel que lleva palabra a alguien que necesita la salvación. Entonces, evangelistas todos calificamos para ser evangelistas. Usted le puede explicar a una persona allá, usted es un evangelista, está llevando las buenas nuevas de salvación. Pero hay ministerios en los cuales no todos podemos hacer, ya sea pastor, ya sea maestro en enseñar, ya sea profeta como los cinco ministerios que dice la Biblia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. No todos van a ser pastores porque imagínese, pues entonces el cuerpo tiene que estar completo, ¿verdad? Entonces, sabemos que en la iglesia va a haber personas que solamente van a estar sentadas en una silla y a lo mejor toda la vida. Pero si usted, Dios lo ha llamado para algo, pues póngase a trabajar, ¿verdad? No crea que no todos van a estar sentados, pero si usted dice, el Señor tiene un llamado para mí y yo lo voy a cumplir, usted lo va a cumplir si usted quiere, ¿verdad? Con esto doy por entendido de que estamos aquí en este mundo no solamente para pasar el tiempo, para perder el tiempo, sino que hay un propósito para cada uno de nosotros de estar aquí. Para todos hay un propósito y el Señor nos está llamando a todos, a algo nos está llamando. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Este versículo hablando de que hay tres personas en las cuales habla aquí. Volvemos a leer. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a estar hablando de las tres personas de uno por uno y viendo y yendo a la Biblia para ver de lo que la Biblia nos va a hablar de estas personas, ¿verdad? De cada una de esas personas hablando, por ejemplo, primeramente del que es sabio, ¿verdad? Porque hay sabios que se creen sabios. Usted ha visto personas que se creen sabias y en su propia opinión, vamos a ir a un versículo que está en Proverbios, capítulo 3, versículo 7, si no me equivoco. Hay sabios que son sabios en su propia opinión y ellos este, tú los ves que creen que tienen la razón porque hacen cosas que creen que están bien pero en realidad si no temen a Dios, si no son hijos de Dios, a veces la sabiduría esa es, no es de Dios. Dice allí, versículo 7, 3, de Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está hablando de personas que se creen sabias en sus propias opiniones. ¿Verdad? Cuando dicen tu propia opinión es que a veces nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos y eso es un error que a veces tenemos todos los humanos. En nuestra propia opinión, yo puedo decir en mi opinión, yo soy guapo en mi opinión. Es un ejemplo que yo sé que es medio cursi. ¿Verdad? Sabe que no es cierto. Pero si yo digo en mi propia opinión yo soy guapo, usted dice no, en realidad ya no es guapo. ¿Verdad? Pero esa es mi opinión entonces así me veo yo. ¿Verdad? Pero el espejo dice otra cosa. ¿Verdad? Y usted es otra. Una vez yo hablé con un joven hace años y le dije yo al joven fíjate que yo cuando yo era joven cuando yo era muchacho yo me miraba bien feo y yo pasaba por los espejos yo estaba lleno de granos lleno de barros yo era bien barroso bien barroso así tenía la cara fea. Y yo me complejaba yo estaba complejado yo era estamos hablando de mis 14, 16 años tiempo de la pubertad y yo tenía horror verme en un espejo porque yo tenía ese complejo y yo decía no podía verme en un espejo porque me sentía ay que feo estoy no me quiero ni ver y dijo este joven me cayó en grasa y dice no, yo todo lo contrario yo me veo bien guapo y lo decía serio yo digo ay me veo en el espejo que galán qué varón tan guapo eres y él mismo se decía no, yo se me veo guapo ah bueno pues tan siquiera tú no estás complejado pero yo sí me complejé me acomplejé en mi adolescencia pero esa era esa era su opinión de él mi opinión era pues que yo estaba feo bueno con esto vamos viendo que la opinión de nosotros a veces no es una opinión que todos van a calificar como buena porque aún hay personas que se creen sabias yo tenía un amigo del cual les estoy platicando el domingo que no vamos a volver a mencionar el asunto para los que estuvieron aquí este amigo como estuvimos aquí por mucho tiempo solteros y antes de casarnos mi esposa y hoy mi esposa y él con su mujer pues este compartíamos viviendo en una trail vivíamos en una trail y y él tenía esta costumbre que decía a veces cuando hacía algo que le que era algo digno de alabar como dice ahí dice que inteligente soy él mismo decía hasta yo me sorprendo de mi inteligencia así me decía así con esas palabras Carlos dice que inteligente soy mira lo que hice si estamos trabajando y se le ocurrió una idea digamos una idea en el trabajo hasta yo me sorprendo de la inteligencia que yo tengo soy bien inteligente pero con una seguridad lo decía oh sí si eres inteligente pero en su propia opinión pero otros no opinaban lo mismo de él entonces hay personas que se creen inteligentes porque ellos piensan que son inteligentes pero en realidad aquel que no teme a Dios no es inteligente porque la inteligencia que da el mundo de nada sirve aquí en este mundo te puede servir para a lo mejor hasta para hacer trampas verdad porque hay unos bien tramposos con la inteligencia mundana pero para Dios no sirve esa inteligencia esa sabiduría porque para Dios lo que sirve es lo que Dios da todo lo que Dios da te va a servir y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová eso es lo que dice la Biblia en otro versículo de ahí mismo de proverbios de tal manera que si tú quieres ser sabio pues teme a Jehová pero no andas diciendo con mi amigo por ahí yo soy sabio y inteligente porque te van a criticar porque a lo mejor no eres tanto simplemente honra a Dios teme a Dios glorifica a Dios con tu vida con tu testimonio con tu diario vivir como hijo de Dios y la misma gente te va a decir ese es inteligente es sabio porque busca a Dios porque lo honra la gente te va a alabar pero tú no te laves tú mismo porque a lo mejor no es así entonces dice ahí verdad no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal ahí en ese mismo libro de proverbios si vamos al capítulo en ese mismo capítulo y si vamos al versículo al 13 del 13 al 18 vamos a estar leyendo y vamos a ver la sabiduría de una persona que teme a Dios vamos a ver como Dios aprueba esta sabiduría aquí en este versículo 7 nos dimos cuenta que el que se dice ser sabio en su propia opinión en realidad esa sabiduría no es de Dios pero aquí sí hay una bienaventuranza para el que es sabio y vamos a ver en estos versículos como tú eres sabio como tú te haces sabio y no en tu propia opinión sino porque tú eres justo tú honras a Dios tú vives en la voluntad de Dios dice ahí bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia cuando dice ahí bienaventurado el hombre que haya la sabiduría es que hay que buscar la sabiduría la sabiduría está en Dios y a Dios hay que buscarlo no es que esté perdido sino que tenemos que buscar el rostro de Dios siempre entonces empieza buscando a Dios la sabiduría si tú quieres ser sabio búscala busca a Dios verdad pon a Dios tu vida tus caminos encomienda a Dios dice otro versículo encomienda a Dios tus caminos y Él enderezará tus veredas de tal manera que tú puedes tener tus planes hacer tus planes encomiéndaselos al Señor pero Él le va a enderezar tus pasos Él te va a decir por dónde debes de ir simplemente honra a Dios pon a Dios en todos tus planes en todos tus asuntos y el Señor te va a ir guiando porque a veces nosotros no sabemos ni para dónde escoger usted a veces hace una decisión o tiene un plan o piensa abrir un negocio o qué sé yo y a veces estamos con que será de Dios no será de Dios será que esto va a funcionar pero cuando tú pones a Dios en ese asunto en esa empresa en ese negocio o en lo que tú quieras en tus planes que tú tengas cualquier plan que tú tengas el Señor va a enderezar tus pasos porque tú estás poniendo a Dios en primer lugar ¿verdad? eso es así pero es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia es bienaventurado una persona que haya la sabiduría y la sabiduría se encuentra el Señor si usted es hijo de Dios usted encontró la sabiduría todos los que somos hijos de Dios encontramos la sabiduría en Dios y el Señor nos va dando más sabiduría porque la sabiduría es algo que se va cultivando es algo que se va poco a poco dando ¿verdad? no es porque tú aceptaste a Cristo y eres sabio totalmente no es como algo que tú tienes que ir cultivando buscando de Dios congregándote leyendo la Biblia orar todo eso es cultivar la sabiduría porque de la noche a la mañana Dios no te va a hacer sabio solamente porque tú naciste de la noche de nuevo esto es tenemos aquí una mente que ha sido contaminada del mundo ha sido contaminada con todo lo que el mundo ha dado allá afuera y ahora tenemos que nosotros renovar nuestra mente como dice la Biblia que renovemos nuestra mente a la mente de Cristo si usted vivía en el mundo por mucho tiempo su mente está bien contaminada así como yo viví como 30 años en el mundo pues mi mente estaba contaminada y todavía se sigue descontaminando mientras yo sigo buscando de Dios en estos 22 años que tengo sirviéndole al Señor o sea que mi mente se va renovando día con día mientras yo busco de Dios y así somos todos así es que esto es eso es cultivar esta sabiduría que Dios nos ha dado vamos al otro versículo porque tenemos solamente un poco tiempo aquí no vamos a hablar muy tarde ese otro versículo es el versículo 14 que dice porque su ganancia esa es la bendición de hallar a Dios buscar la sabiduría porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino vamos a leer de corrido para no entretenernos dice más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella está hablando de la sabiduría todo lo que dice ahí ahí pone como al oro a la plata y a las piedras preciosas que es lo que más el hombre busca ¿verdad? el hombre busca más el oro las piedras preciosas y la plata más que cualquier cosa dice pero cualquier cosa porque ahí dice y todo lo que puedas desear no se puede comparar porque puede ser que hay personas que no le gusta el oro que no le guste la plata y que no le importan las piedras preciosas pero a lo mejor tú quieres un buen carro tú quieres una buena casa tú quieres algo que no tenga que ver con el oro y la plata y las piedras preciosas pero tú quieres cosas buenas pues dice que todo lo que tú desees lo que desee tu corazón no se puede comparar con la sabiduría que Dios da todo lo que tú deseas dice que todo lo que puedas tú desear no se puede comparar a una mujer bonita que tú quieras tener mis universo no se puede comparar con la sabiduría porque te va a llevar te va a pasar lo que es Salomón te va a llevar a lo mejor al fracaso entonces todo lo que tú desees y quieras no se compara con la sabiduría que Dios da es lo que dice ahí sigue siendo el versículo 16 dice largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra largura de días quiere decir que aquellos que aman a Dios temen a Dios aquellos que buscan a Dios podemos tener larga vida largura de días quiere decir muchos años yo he conocido ancianos que llegan a la vejez y bien fuertecitos eso es largura de días el otro día tuvimos una reunión el lunes y delante de mí estaba un ancianito fuimos a una reunión de pastores que nos invitaron y fuimos mi esposa y yo queremos ver a ver cómo se hacen esas reuniones porque ya nos han invitado y había un ancianito delante de nosotros que tenía 98 años le faltan dos años para 100 y el señor viejito todavía fuertecito se miraba como de unos 75 años y dije usted todavía puede aguantar varios años más ¿verdad? porque se ve bien fuerte me apretaba la mano como si fuera de 20 años entonces largura de días es para aquellos que temen a Dios que hayan la sabiduría de tal manera que raro es que se muera uno joven el señor da largura de días para aquellos que lo aman lo buscan dice el versículo 17 dice sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz cuando tú eres hijo de Dios cuando tú buscas la sabiduría tú buscas la inteligencia tú amas a Dios tú vives en justicia eres una persona dada al señor completamente al señor tus caminos serán deleitosos no te vas a aburrir de la vida siempre vas a tener alegría y dice que todas sus veredas son paz o sea que siempre vas a tener alegría gozo y paz eso es lo que busca el mundo y eso es lo que Dios nos da a los hijos de Dios aquellos que verdaderamente nos entregamos al señor el señor nos da gozo nos da paz nos deleitamos en su presencia es una vida bien deleitosa la vida en el señor ¿por qué? porque el señor es gozo el señor es gozo sigue diciendo el versículo 18 ella es hablando de la sabiduría ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen árbol de vida a los que de ella echan mano está hablando de un árbol que lleva frutos un árbol que siempre tiene frutos en otras palabras tú siempre vas a dar frutos de cristiano cuando tú has conectado con el señor y si bienaventurados son los que la retienen la sabiduría o sea que después de que tú tienes la sabiduría ahora hay que retenerla porque hay gente que no la retiene hay gente que es sabio por un tiempo pues después se le va de las manos porque se van y se desvían del camino de Dios entonces hay que retener la sabiduría sirviendo al señor siendo obedientes a su palabra amando al señor reverenciándolo respetándolo honrándolo con el diario vivir de nosotros de nuestra vida para que para poder retener la sabiduría porque la biblia dice que una pequeña locura alguien que es tenido por justo verdad es como dice verdad ese eclesiastes creo capítulo 10 versículo 1 dice que las moscas muertas dan mal olor al perfume del perfumista así también una pequeña locura alguien que es tenido por digno o por justo o sea que muchas de las veces hay personas que aman a Dios buscan a Dios se entregan al señor pero a veces se desvían de la de la presencia de Dios y ahí es donde pasa que esa pequeña locura que ellos hacen ya se desvían del camino y entonces entorpecen ese caminar que ellos llevan en el señor y entonces viene viene las consecuencias y se pagan las consecuencias yo creo que no no sé si eres el versículo que les di pero bueno después lo buscamos no tiene el caso bueno ahí terminamos con lo que es la sabiduría hallar la sabiduría buscarla obtenerla y retenerla serán bienaventurados aquellos que la retienen aquellos que se mantienen verdad sirviendo al señor con gozo viviendo en justicia viviendo en amor al señor amándolo de todo corazón bueno eso es lo que es hablando de la sabiduría ahora vamos a hablar de lo que es el valiente aquellos valientes que se glorían en sí mismos dice en el capítulo vamos a Amos capítulo 2 Amos capítulo 2 y el versículo del versículo 13 14 15 16 Amos capítulo 2 del 13 al 16 si lo pones ahí dice pues he aquí yo os apartaré en vuestro lugar como se ok pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas está hablando de un juicio que va a traer contra el pueblo de Israel y dice que como el carro que en aquellos tiempos un carretón verdad porque no había carros como ahora y entonces en esos carretones echaban las gavillas de trigo y dice como se aprieta las gavillas en el carro así los voy a apretar en otras palabras se echaban las gavillas y se apretaba bien a lo mejor se subían personas arriba y apretaban bien la carga para que para que le cupieran bastante gavillas de trigo al carro dice así los voy a apretar en otras palabras como subirse arriba y apretar bien el carro y bien apretado porque es un juicio que él está pronunciando que les va a traer después vamos a ver por qué dice el otro versículo vamos a ver primero como él va a tratar con ellos dice dice y el ligero no podrá huir y al fuerte no le ayudará su fuerza ni el valiente librará su vida ¿por qué? porque a Dios no se le va a escapar nadie si Dios es Dios ¿quién se le puede escapar? nadie no lo podemos escapar de sus manos cuando viene el juicio viene el juicio así es que aunque te vayas por allá a una cueva va a llegar el juicio por eso que las personas cuando pecan andan con susto andan con miedo ¿usted le ha pasado? todos hemos pecado todos tenemos esas experiencias estamos pensando que algo nos va a pasar ay voy a tener un accidente ay algo me va a pasar me va a agarrar la policía me van a hacer esto me van a hacer lo otro y andan asustado ¿por qué? porque andan pecando porque no estamos bien delante de Dios esas son las consecuencias dice un versículo huye limpio sin que nadie lo persiga y uno anda asustado y me va a salir el diablo ¿verdad? algunos vean lo más común entonces cuando Dios va a traer el juicio hermanos lo único que puede hacer es humillarte si tú vas y te humillas delante del Señor ¿para qué vas a correr? ¿para qué te andas escondiendo? como que ahora Dios sabe mejor ve y humíllate si pecaste ve y arrepiéntate rápido rápido para que no andes con ese miedo el Señor es nuestro abogado dice que si pecamos según ¿verdad? capítulo 2 creo de primera de Juan versículo 1 si no me equivoco que si pecamos abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo así es que no andes corriendo no andes huyendo de Dios mejor ve y arrepiéntete humíllate Señor he pecado vengo delante de ti porque no ando a gusto si no confías tu pecado al Señor vas a andar huyendo y vas a andarte escondiendo y en realidad de Dios no nos podemos esconder pero tenemos la ventaja que tenemos a Jesucristo de nuestro lado Él es nuestro abogado si no hubiera si no hermano todos estaríamos igual pero tenemos un abogado que es justo y a Él tenemos que acudir sigue diciendo el versículo dice pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprietan el carro lleno de gavillas en el versículo 14 dice dice y el ligero no podrá huir al fuerte no le ayudará su fuerza ni al valiente librará su vida el 15 el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies ni el que cabalga en caballos salvará su vida el 16 el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día dice Jehová de nada le va a servir a estas personas que que son el pueblo de Dios está hablando de Israel que a estas personas les va a venir un juicio porque en realidad son personas malas y todo al que anda mal le va a venir juicio tarde o temprano al mundo le va a venir un juicio terrible la gran tribulación se acerca y todo aquel que es injusto a un hijo de Dios que son injustos si se quedan aquí y no son levantados como muchos van a ser se van a quedar para la gran tribulación aquellos que no aman a Dios que no temen a Dios aquellos que viven una vida doble que dicen ser cristianos pero en realidad viven en pecado en maldad esas personas se van a quedar esas personas aunque vengan a la iglesia las iglesias no cree que todos los que van a una iglesia van a ser salvos hay iglesias que se van a quedar la mayoría de ellos aquí lo que es importante es estar agarrado de Dios estar bien seguro con el Señor si estás mal arrepiéntete busca Dios de todo corazón porque cuando venga el juicio va a llegar y va a arrasar con aquel que no está bien delante de Dios y los que se queden van a pasar por la gran tribulación entonces aquí Dios está está pronunciando un juicio por medio de este profeta Amos que va a venir el juicio y aquí no le va a importar al valiente ser valiente aquí no le va a importar al que tiene mucho músculo los músculos no le van a servir de nada ¿verdad? los que hacen pesas en los gyms ¿verdad? personas que van a los gyms y claro está bien hay que estar en forma porque uno quiere verse bien pero si no está bien con Dios de nada nos va a servir tener buen músculo o creerte que eres valiente porque cuando viene el juicio de nada va a servir los músculos de nada va a servir ser valiente tener valor porque cuando viene Dios ¿quién va a poder contra Dios? pues aquí este juicio está porque era gente mala y vamos a ver porque era gente mala que era lo que hacían vamos al versículo 6 de ese mismo capítulo 2 de Amos y vamos a leer solamente el 6 y luego nos vamos a ir al al 11 que es 11 y 12 que es antes de de los versículos antes que empezamos el capítulo versículo 6 dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo está hablando del castigo que acabamos de leer que les va a traer no revocaré su castigo dice porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos imagínense parece que en aquel tiempo los zapatos estaban escasos pero dice aquí que al justo lo vendieron en otras palabras era gente mala era gente injusta y está hablando del pueblo de Israel está hablando del pueblo que entre ellos mismos se mataban unos con otros se hacían fraude unos con otros la nación que entre ellos deberían vivir como hermanos como una nación justa entre ellos había violencia había maldad había robo había injusticias por eso Dios castigaba a la nación no es que eran malos con los enemigos no con ellos mismos eran malos es como en las iglesias hay iglesias que entre ellos no se llevan que entre los hermanos no se llevan se pelean riñen se tienen envidia celos en las mismas iglesias en las congregaciones y Dios no está contento con eso dice Dios que si somos hermanos hijos de Dios todos tenemos que llevarnos bien de lo contrario estamos solo perdiendo el tiempo entonces esta nación estaba verdad haciendo mal al justo lo vendían y por un par de zapatos como dice allí dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo en otras palabras no me voy a arrepentir porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos hacía negocio con la gente pobre con la menesterosa porque los los que eran violentos los que llevaba los que la gente mala es la que siempre está arriba son los que están en el gobierno son los que están en autoridad a esos son a los que les está hablando porque si usted se da cuenta todo el tiempo el que está en la autoridad se aprovecha del inocente se aprovecha de los que de los pobres nosotros a veces vemos en la televisión algunas series que están ahí y anoche estábamos viendo con mi esposa una serie y esa serie era de lo que está pasando en México las extorsiones y estaba interesante no se las voy a contar pero ustedes las han visto las extorsiones injusticias hermano injusticias que pasan aunque es algo verdad que digamos una serie pero pero así como pasan las cosas en la televisión usted sabe que así pasan en el mundo real secuestros violaciones matan como si nada solamente por dinero pues así estaba esta nación de Israel todo lo hacían por dinero todo lo hacían por ganancia que dice ahí vendían a los pobres por un par de zapatos era gente mala era gente aprovechada pues dice por eso no voy a revocar el castigo dice y si nos vamos al versículo 11 había otras cosas porque los demás versículos también hacían cosas abominables pero el versículo 11 ya para antes de llegar al 12 dice y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos no es esto así dice Jehová hijos de Israel mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis sabemos que los nazareos eran escogidos y esos nazareos que Dios escogía desde el vientre de la madre como Sansón era un nazareo no se podían cortar el pelo por eso Jesucristo era de Nazaret dicen que Jesucristo no tenía el pelo largo así lo ven las películas pero si también como era nazareo no se cortaba en el pelo ni tampoco bebían vino ellos no podían beber vino por ley entonces los nazareos en la ley eran escogidos por Dios y estas les daban el vino es como usted es hijo de Dios y alguno que también es hijo de Dios que se desvía y se emborracha y le quiere dar cerveza están pecando como están pecando aquí y te tienen ahí toma cerveza toma eches una copa como quiera pues una no es ninguna y te tienen ahí están pecando como está pecando Israel y les viene juicio ¿por qué? porque saben bien que los cristianos no debemos de tomar y si te están ofreciendo para que tomes están dejándose usar por el enemigo y Dios puede traerles juicio aún conociendo de la palabra estamos hablando de gente que se aparta y está allí obligándote que tomes eso es eso es un eso es un pecado que Dios dice ahí que va a castigar bueno eso estaba pasando en el pueblo de Israel de nada le servía al valiente ser valiente estamos hablando ahora del sabio del valiente y ahorita vamos a hablar del del rico ¿verdad? dice el rico vamos allá hablando del rico vamos a Santiago capítulo capítulo 1 versículo de 9 al 11 9, 10 y 11 Santiago capítulo 1 versículos 9 al 11 aquí está hablando el apóstol Santiago ya en el en el Nuevo Testamento hablando de los ricos también los ricos en realidad dice Jesucristo ¿verdad? que es difícil que un rico sea salvo pero dice que para Dios no hay nada imposible o sea que también pueden ser salvos no creo que todos los ricos van a no si hay ricos que pueden ser salvos y hay ricos millonarios que son hijos de Dios dice el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación y luego aquí empieza a hablar de los ricos versículo 10 pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba sigue diciendo porque cuando sale el sol con calor abrazador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas dice que el hombre de humilde condición que gloríese en su condición de ser pobre ¿verdad? gloriate de que tú eres pobre y que Dios está tratando contigo porque es más fácil salvar a los pobres que salvar a los ricos porque como digo los ricos creen que el dinero lo puede todo pero no es así entonces dice que los ricos ¿verdad? tienen que gloriarse ¿verdad? como dice allí vete al versículo pero el dice pero el que es rico porque cuando pone el otro el 10 para hablar de lo que es el rico pero el rico pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba amén el rico gloríese en su humillación en otras palabras un hombre rico no tiene que andar por ahí como que es un rico gloríese en su humillación yo conozco ricos que no parece que son ricos yo conozco clientes tengo clientes que tienen yo tengo mejor ropa que ellos ¿sí? en serio bueno la que ellos usan porque ahora en el clóset lo tienen lleno de ropa fina pero los que yo les trabajo muchos de ellos tienen camisas descoloridas y hasta agujeradas porque no les gusta gastar a lo mejor o se sienten cómodos con su ropa pero me ha tocado trabajar con unos que ya hasta se les trasluce la piel digo este hombre necesita una camisa pero así son y son millonarios son millonarios pues esas personas en realidad se ve que son humildes porque lo que tienen no se ve que en realidad lo tengan eso es lo que está diciendo ahí el que es humilde el que es rico gloríese en su humillación en otras palabras no tiene que andar allí con bien trajeado todo el tiempo y que y que y tener sirvientes que le hagan todo lo que él quiere que le hagan ¿no? tiene que ser humilde ¿verdad? se tiene que humillar si Jesucristo que era el Hijo de Dios vino y se humilló ¿por qué nosotros no humillarnos? esto el Señor no lo trae porque alguien de aquí algún día va a ser millonario y sabe una cosa en las iglesias a veces Dios no nos no nos hace millonarios porque a veces dejamos a Dios ha sucedido si usted de repente Dios no lo quiera ¿verdad? tiene algún caso donde usted con un abogado gane unos cuantos millones yo le aseguro que no lo vamos a ver aquí al menos que el Señor usted de veras ponga en acción este versículo porque ha pasado que se van ha habido casos donde hermanos tuvieron un accidente y estuvieron peleando el caso con un buen abogado les dieron sus cuantos cientos de miles de dólares y hasta decían si gano el caso voy a dar ofrenda al Señor a la iglesia porque estoy peleando este caso y se van que ni dicen adiós ha sucedido yo los he visto los he conocido entonces muchas de las veces Dios no nos hace millonarios ni ricos porque en realidad dejamos al Señor hermanos a veces no sabemos que tenemos amor al dinero hasta que vemos los millones por eso mejor ni juegue a la lotería si es que usted juega porque no sé qué onda se la saque y no lo volvemos a ver y entonces sí se puede perder ha sucedido entonces el que es rico ¿verdad? humíllese en otras palabras exáltese en su humillación y el que es pobre pues no tiene mucho que ofrecer pues simplemente sigue siendo pobre y pidiéndole a Dios que le dé el sustento de cada día y eso es ser humilde ¿verdad? bueno eso es lo que es el sabio el valiente y el rico esa es la aplicación ahora vamos a ah pero también vamos también hablando del rico hasta no termino vamos a primera de Timoteo capítulo 5 y versículo primera de Timoteo capítulo 5 y versículo capítulo 6 versículo 17 al 19 aquí es un consejo para los ricos si usted no agarró mi consejo ¿verdad? pues agarra este que viene de Dios ¿verdad? porque si no el pastor Carlos exagera ¿cómo que me voy a ir si me gano unos cuantos millones? pues no agarre mi consejo pero agarra este consejo que Dios da primera de Timoteo 6 17 aquí el apóstol Pablo aconseja a Timoteo cómo debe tratar con la iglesia cómo debe tratar con los miembros entonces sabemos que en las iglesias a veces se convierten en ricos también ¿verdad? entonces dice aquí que si se convierte algún rico que a los ricos que están en la iglesia en la iglesia donde está pastoreando Timoteo el apóstol Pablo le aconseja que les enseñe y que les diga que a los ricos de este siglo dice manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos ese es el consejo que es para los ricos a aquellos que se convierten al Señor así es que aquí de repente viene un rico millonario pues hay que yo voy a tener que aconsejarle porque para Timoteo pues también yo también es para mí que soy pastor aquí tengo que darle este consejo mira no pongas tu mirada en las riquezas son inciertas como dice ahí sino que sino que pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos versículo 18 que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos amén que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos en otras palabras que lo que tienen ellos en abundancia lo den para la obra del Señor o que ayuden a otros que habrán instituciones que no sé que inviertan en la obra de Dios como Dios les ponga que inviertan que sean ricos en buenas obras como dice ahí que sean buenos y dadivosos que sean ricos en buenas obras y que sean dadivosos y generosos en otras palabras que no sean tacaños sino que el Señor los ha bendecido grandemente pues ahora que vienen y se convierten hay que aconsejarles que sean dadivosos que sean generosos porque tienen la oportunidad de bendecir la obra de Dios el versículo 19 para terminar el consejo que Dios da aquí a los ricos dice atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna ese es el consejo no pongan la mirada en las riquezas las cuales son inciertas sino que sean dadivosos generosos y que que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir que lo que ellos dan lo que ellos ayudan sea para su vida eterna lo que hacen aquí en la tierra Dios se los apagará en el cielo con una una patria celestial en la cual todos vamos a llegar allá ricos y pobres si seguimos perseverando hasta que el Señor venga pues ese es el consejo para los ricos verdad de que si es bueno ser rico pero hay que ser ricos para con el Señor hay que invertir en la obra de Dios si tenemos la oportunidad para que el Señor bendiga a esos ricos y que no sean avaros ese es el consejo para ellos usted no se preocupe que a lo mejor pues está como yo viviendo con la ayuda de Dios sin preocuparnos por las riquezas pero puede ser que después por ahí se convierta alguien ese va a ser el consejo bueno ya que hablamos de ese consejo que es bueno para los ricos vamos ahora al libro otra vez de Jeremías para ver ya como quiera vamos a salir ya que nos quedamos en el versículo 23 de ese libro de capítulo 9 vamos al versículo 24 para que también Dios nos hable a nosotros ya que les está hablando aquí a personas que si son sabios no sean sabios en sí mismos no se alaben en lo que son en lo que tienen en lo que poseen el versículo 24 esa es la aplicación del mensaje para todos nosotros eso es lo que Dios nos quiere enseñar ya que vimos que el sabio el valiente y el rico no se deben de alabar a sí mismos pero dice aquí el versículo 24 hablando también a nosotros dice más alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová esto es para todos nosotros no nos alabemos si nos creemos sabios si creemos que somos valerosos valientes no nos alabemos porque somos valientes valerosos la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos usted a lo mejor es valiente porque está aquí porque ha enfrentado las situaciones digamos que somos valientes en el Señor pero no nos alabemos porque somos valientes a lo mejor hemos luchado contra adversidades contra problemas eso es ser valiente de que no te has dejado contaminar con el mundo con las situaciones con todo lo que el diablo y el mundo ofrecen eso es ser valiente porque la Biblia dice que desde que el Juan el Bautista hablando del Señor Jesucristo vino a este mundo dice que los el reino de los cielos sufre violencia y los valientes los violentos lo arrebatan entonces todos aquellos que somos hijos de Dios que estamos perseverando somos valientes pero no nos gloriemos por ser valientes no nos gloriemos porque hemos enfrentado las situaciones y las hemos vencido más bien dice ahí que nos gloriemos en el Señor que nos gloriemos ahí dice más que no nos alabemos dice más alábese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová en esto debemos de alabarnos en conocer al Señor y en entenderlo son dos cosas diferentes una cosa es conocerlo y otra cosa es entenderlo como conocemos a Dios mientras nosotros vamos buscando al Señor así lo vamos conociendo y así vamos entendiendo ¿verdad? lo vamos entendiendo y lo vamos conociendo al Señor en este caminar nunca vamos a terminar de conocer a Dios porque en realidad a veces que ni entendemos dice que nuestros caminos no son sus caminos ni nuestros pensamientos son sus pensamientos pero tan siquiera por medio de la Biblia podemos conocer un poquito quién es Dios podemos entenderlo también a veces no entendemos por qué Dios hace cosas o permite cosas pero cuando estamos bien con el Señor buscando al Señor el Señor el Señor nos enseña lo que es la voluntad de Dios es como el capítulo 73 de los Salmos el capítulo 73 de los Salmos no lo escribió David lo escribió un era un levita alguien que también escribía Salmos y él estaba en realidad el salmista el que escribió ese Salmo estaba confundido porque decía yo veo que los los ricos yo veo que los iniquos los malos los pecadores prosperan y él estaba y por poco resbalan mis pies porque veo la prosperidad la prosperidad de ellos y así a veces nos pasa a nosotros vemos por qué los que no son hijos de Dios los que son pecadores a veces se ven más prosperados que nosotros es que no entendemos a Dios es que no lo conocemos bien pero sabemos nosotros que aquellos que no sirven al Señor están en una condición como de prosperidad pero no viene de Dios en realidad sus almas se están perdiendo y tenemos que orar por ellos si nosotros conocemos bien a Dios sabemos que la salvación es para aquellos que buscan a Dios no para los que están prosperados y a veces allí muchos se flaquean en la fe y ven la prosperidad de otros que en realidad a veces son hasta nuestros compañeros a veces son hasta nuestros jefes dices tú porque este está más prosperado que yo porque este tiene más que yo porque este va más para arriba y yo no puedo salir donde estoy porque a veces no conocemos los planes de Dios pero cuando tú vas en intimidad con Dios Dios te enseña que en realidad tú estás bien así como estás vamos a leer un poquito para terminar y vamos a darnos cuenta como este salmista que escribió este dice este era un escritor era un hijo de Dios pero él estaba confundido por esta situación y esto le pasa a muchos dice versículo 73 capítulo 73 de los salmos versículo 1 en adelante dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón está empezando bien pero después dice el otro versículo en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalan mis pasos dice casi resbalan mis pasos por poco en otras palabras estoy a punto de desviarme de la voluntad de Dios del camino del Señor pero no no logró desviarse no logró resbalarse simplemente que estuvo a punto es como volví repito a veces nosotros nos cuestionamos por qué y por qué y eso porque a veces nos trae dudas y estamos como tambaleando nuestra fe sigue diciendo el salmista versículo 2 en versículo 3 dice porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos está hablando de impíos de gente que no es hija de Dios o que se apartaron de Dios y dice que son arrogantes y dice que tuve envidia de ellos puede ser que algunos de nosotros nos den envidia de la prosperidad de aquellos que no son hijos de Dios o que se apartaron de los caminos de Dios y tu estás a lo mejor diciendo el vive mejor que yo yo estoy yendo a la iglesia yo estoy buscando de Dios pero el ni va a la iglesia ni busca a Dios mira está bien prosperado tiene un buen negocio y estás con con esa confusión como diciendo y porque yo no y porque yo estoy en esta condición pero sigue diciendo el salmista versículos 4 porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero en otras palabras ellos no piensan en el día de su muerte ellos piensan que todo el tiempo van a ser ricos que todo el tiempo van a tener y que todo el tiempo van a seguir prosperando porque su negocio prospera y ellos solamente piensan en su negocio ellos piensan solamente en el dinero piensan solamente en los bienes materiales no piensan en la salvación no piensan en que se van a perder no piensan en que se pueden ir a los infiernos y siguen así dicen que no tienen congojas no tienen tristezas no se desesperan no están en ansias porque lo tienen todo están prosperados sigue diciendo el versículo 5 dice no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres en otras palabras todo lo tienen quieren un carro van y lo compran todo lo que ellos quieren hacer lo hacen porque tienen el modo en otras palabras no se preocupan como los demás versículo 6 dice por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia en otras palabras son violentos no les importa humillan a quien tienen que humillar porque ellos creen que lo tienen todo versículo 6 7 los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón todo lo que quieren lo obtienen a su antojo versículo 8 dice se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería con arrogancia son altaneros arrogantes orgullosos versículo 9 dice ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra en otras palabras hasta blasfeman contra Dios ha sucedido ah que ese Dios que ustedes les sirven mira yo estoy mejor que tú se ponen en contra de Dios dice que su lengua pasea la tierra en otras palabras hablan de todo mundo y blasfeman de todo mundo y no les importa nada ni nadie porque así son son arrogantes son orgullosos y son blasfemos versículo 10 por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos versículo 11 y dicen como sabe Dios y hay conocimiento en el altísimo en otras palabras ellos se preguntan dice como sabe Dios mi condición como sabe Dios todas las cosas porque ellos no conocen a Dios sigue siendo el 12 he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia aquí el salmista está diciendo en verdad todo lo que yo veo que son los impíos y que viven su vida como les da la gana en vano yo me he sacrificado viniendo a la iglesia dando mis diezmos mis ofrendas en vano he vivido en santidad lo que está diciendo aquí el salmista estaba claudicando ya eso lo puede pasar a usted o a Juanjo le ha pasado dice sigue siendo versículo 14 pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas sigue diciendo el 15 si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría en otras palabras dice él si yo me vuelvo como ellos si soy mal hablado como son ellos y les sigo la corriente en todas sus en todo lo que ellos hablan el vocabulario que hablan y todo lo que hablan en contra de Dios en contra de la gente dice engañaría engañaría dice he aquí si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría en otras palabras había temor en él dice si yo hablo como ellos si me comporto como ellos engañaría a la iglesia engañaría a los hijos de Dios porque porque entonces ya andaría dando mal testimonio imagínese que usted diga no pues estuviera como este salmista que anduviera hablando malas palabras y juntándose con ellos y hablando cosas que no agradan a Dios pues en otras palabras te criticarían mira este es cristiano y anda hablando como los mundanos mira este es cristiano y anda haciendo cosas indebidas entonces ya daré mal testimonio y entonces yo no quiero ofrender a Dios no quiero que hablen de los hermanos no quiero que hablen de la iglesia entonces te tienes que aguantar aunque estás como queriendo claudicar dice ahí el versículo 16 dice cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí en otras palabras se puso a pensar estaba queriendo claudicar queriendo dejar las cosas de Dios y irse al mundo con los mundanos pero dice no me puse a pensar que en realidad no está bien lo que yo estoy pensando ¿por qué? porque ya estaba entre irse al mundo y quedarse en la iglesia estamos hablando como de un cristiano ¿verdad? sigue diciendo capítulo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos por eso es bueno que usted nunca deje de congregarse hermano cuando tú entras a la iglesia si estás medio claudicando allá afuera queriendo ir para el mundo y queriendo hacer cosas mundanas como hacen los demás ven a la iglesia que cuando tú vienes a la iglesia el Señor cambia tu mente el Señor cambia tu corazón por eso dice ahí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos cuando vienes a la iglesia buscas de Dios o a veces en tu casa vete en en comunión con Dios y el Señor te va a enseñar mira en realidad ellos van para el infierno ellos se están perdiendo en realidad tú estás bien en realidad ellos están viviendo una vida desordenada porque no conocen a Dios porque se apartaron pero tú estás en el buen camino ten paciencia dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo el apóstol Pedro dice que tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras hay cristianos que así están hermanos y por eso ya no los vemos en la iglesia porque le hacen caso a estos malos pensamientos este salmista este salmo no está allí de casualidad este salmo de 73 está allí porque hay personas que sí piensan y esto yo creo que es una es un recordatorio para nosotros que si tú estás pensando así que está mejor la gente que vive en el mundo que está mejor aquellos que que andan por allá viviendo la vida loca la vida mundana que tan mejor que yo que viven la vida con gozo mira ellos algunos de ellos están así porque en realidad están buscando llenar el vacío que donde a lo mejor un tiempo estuvieron en la presencia de Dios y el Señor les daba gozo les daba paz y ellos están buscando la paz de diferentes maneras pero te aseguro que duermen con temor te aseguro que duermen si ya están apartados y se apartaron porque los impíos son aquellos que se apartaron ahí habla de impíos son aquellos que se apartaron de aquellos que ya no se apartaron de los caminos de Dios y esas personas son miserables esas personas están buscando llenar el vacío que dejaron cuando se fueron de la iglesia cuando dejaron a Dios y sabes que no lo van a poder llenar el único vacío que tenemos nosotros que solamente el Señor lo puede llenar por eso si estás pensando como este salmista no dejes de congregarte a nosotros nos da tristeza cuando vemos hermanos que se dejan de congregar a los que somos pastores a los que somos líderes nos da tristeza porque sabemos que ya están como este salmista ya están pensando sería mejor estar en el mundo sería mejor vivir la vida mundana sería mejor dejar las cosas de Dios y sabes que estás en peligro porque cuando el diablo te agarra te agarra y no te va a soltar fácil dice la biblia en Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar está buscando a aquellos que están flaqueando aquellos que están tambaleando aquellos que están con una mente queriendo ir al mundo queriendo dejar las cosas de Dios y el diablo ya está por agarrarlos por eso hermano busca el Señor congreguese a veces en nuestra casa podemos orar pero a veces en nuestra casa podemos orar porque hay muchas cosas a veces en nuestra casa aún hay es difícil tener comunión con Dios no lo digo por mi casa lo digo por algunos de ustedes que viven con más personas se les hace difícil irse a un rinconcito orar se les hace difícil estar en comunión con Dios porque hay más gente alrededor y en la casa de Dios aquí es donde Dios renueva tu mente aquí es donde el Señor te dice mira tú estás bien no te preocupes todo va a salir bien tú estás bien en el camino de Dios y el Señor te conforta el Señor te dice mira lo que tú estás pensando eso no es de Dios eso es del enemigo y te quiere sacar cuando tú vienes a la casa de Dios hasta que entré en el santuario del Dios este es el santuario de Dios esta es la iglesia de Dios esta es la casa de Dios si en tu casa no puedes tener comunión ven aquí aquí los domingos oramos a las 4 de la tarde estamos aquí orando en comunión cada quien aquí con el Señor tenemos esa hora para orar de las 4 a las 5 a las 5 empieza el servicio si tú no puedes tener comunión en tu casa y puedes llegar a las 4 aquí aquí estaremos orando aquí te puedes derramar delante del Señor y aquí el Señor te enseña muchas cosas cuando estás en comunión con Dios pero también si en tu casa puedes tener comunión con Dios también en tu casa puedes tener comunión con Dios simplemente ve arrodíllate delante del Señor y dile Señor yo tengo estas inquietudes yo tengo este problema tengo estas dudas hay cosas que me llaman la atención allá afuera y a veces pienso que es mejor estar allá pero el Señor te dice no hagas caso estás bien aquí esta es la casa de Dios aquí Dios envía bendición y vida eterna dice el Salmo 133 mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y eso es aquí la casa de Dios hermano eso yo no puedo encontrar la paz que allá afuera no podemos encontrar por eso no deje de congregarse aunque esté aquí cabeceando verdad como algunos pero está en un buen lugar porque el Señor con una palabra que te dé con esa palabra llena el vacío que tú tenías con una palabra que el Señor te dé aquí con esa palabra tienes tenemos un horario aquí para predicar verdad pero en realidad con un versículo Dios te puede hablar Dios te puede decir mira esto es lo que yo quería enseñarte aunque lo demás no lo haya retenido pero con un versículo con una palabra que Dios te da aquí ya te puede decir lleno satisfecho porque el Señor te habló así es que vale la pena congregarnos hermano vale la pena buscar de Dios los tiempos están peligrosos y se van a poner peor y tenemos que estar bien agarrados del Señor ayudándonos los unos a los otros orándolos unos por los otros hasta que el Señor venga así tenemos que estar porque la vida del Señor hermanos ya está a las puertas no hay vuelta atrás ya que has puesto la mano en el arado no la sueltes pase lo que pase vea lo que veas aunque el mundo se caiga en pedazos tú sigue hacia adelante que el Señor nos esté esperando con los brazos abiertos allá en esa patria celestial donde allá no va a haber más llanto más sufrimiento allá solamente va a haber gozo, paz armonía porque todos vamos a estar allá delante del Señor por toda una eternidad vale la pena servir a Dios hermano vale la pena el sacrificio ¿cuántos dicen amén? pues nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra por este mensaje que el Señor nos ha traído que yo sé que nos ha levantado el ánimo vale la pena servirle a un Dios vivo siga usted ahí con este canto recibiendo más fortaleza del Señor y si usted quiere pasar por alguna necesidad que usted tenga si el Señor está tratando con usted y quiere oración podemos orar por usted también de lo contrario si el Señor le ha hablado y ha recibido nos vamos a ir en breve despedimos pero vamos a escuchar este canto y que el Señor nos siga ministrando más ponga la atención y cántelo si Señor ya adoramos Padre extiende tu mando de misericordia Señor extiende tu mando si Señor extiende tu mando si Señor seré limpio seré sano seré ungido y renovado seré limpio seré sano seré ungido y renovado estoy aquí Señor Señor Jesús ante tu altar mi salvador Señor estoy aquí Señor Jesús ante tu altar mi salvador mi salvador extiende tu mando extiende tu mando extiende tu mando tu mando seré limpio seré sano seré ungido y renovado seré limpio seré sano seré ungido y renovado y aunque arriesgue la tormenta pero yo en tu presencia seguro seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad mi ciudad mi ciudad por allá dentro de ti me esconderé y aunque arriesgue la tormenta pero yo en tu presencia seguro 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 estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé en tu presencia en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia en tu presencia ahí 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 me quedaré aunque arriesgue la tormenta pero yo en tu presencia seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro dentro de ti me esconderé en tu presencia aunque arriesgue la tormenta pero yo en tu presencia seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé en tu presencia solo en tu presencia seguro estaré en tu presencia solo en tu presencia ahí 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 quedaré aunque arriesgue la tormenta pero yo pero yo en tu presencia pero yo en tu presencia seguro estaré porque tú eres mi refugio mi ciudad mi ciudad mi ciudad mi ciudad amurallada dentro de ti me esconderé me esconderé me esconderé aunque arriesgue la tormenta pero yo en tu presencia en tu presencia en tu presencia señor estamos escondidos en Cristo Jesús ahí hay paz ahí hay gozo ahí hay armonía gracias porque tú tú nos das la paz señor amado gracias padre porque estamos en tu presencia señor tu presencia tu presencia está en nosotros irá con nosotros señor a donde quieras señor amado porque tu palabra dice señor que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo señor por eso te pido que nos ayudes señor a permanecer en tu presencia señor hasta que tú vengas señor que no nos desviemos señor ni a derecha ni a izquierda señor que lo que el mundo ofrece señor amado es pura vanidad es puro engaño el diablo le ofrecía a jesús los reinos de la tierra todo cuando vino a tentarlo pero el señor jesús con la palabra lo reprendía y por eso tenemos la palabra para reprender al diablo cuando vengan esas luchas esos pensamientos hay que reprenderlos con la palabra con la palabra se reprende todo dardo del enemigo toda tentación que venga con la palabra si señor tu palabra señor tu palabra es fiel tu palabra es fiel señor tu palabra no vuelve vacía señor por eso en esta noche señor tú nos has hablado tú nos has ministrado señor y sabemos que no fue en vano señor esta palabra que tú has traído señor la recibimos señor la recibimos señor la atesoramos señor la guardamos la retenemos señor porque sabemos que tú nos has hablado señor amado gracias señor por tu palabra que es vive y eficaz señor gracias por mis hermanos señor que llegaron en esta noche aquellos que no pudieron llegar señor no te conoce la razón donde quiera que estén en sus casas en sus hogares señor declaramos bendición para ellos señor bendice a tu pueblo padre bendice a remanente fiel todos aquellos padre celestial que tienen luchas y pruebas que están pasando por tribulaciones momentos difíciles si hay alguien que está enfermo señor lo declaramos sano señor por tus llagas y por tus heridas señor si hay alguien que está en aflicción pasando momentos difíciles en escasez o cualquier otra cosa señor sabemos que tú eres nuestro suplidor señor sabemos que tú señor amado suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús por eso padre celestial te pedimos tu bendición para tu pueblo señor para tu pueblo para el remanente fiel y todos aquellos que son tus hijos señor padre santo bendice a tu pueblo señor y gracias señor por lo que estás haciendo en esta iglesia gracias por los amigos que llegaron gracias por los hermanos señor amado que se están esbozando gracias padre santo por aquellos que vas a traer señor aquellos que están a lo mejor retenidos en sus hogares que el enemigo a lo mejor los tiene señor engañados padre santo en esta hora soltamos una palabra señor para que sean libres y que puedan señor volver a tus caminos volver a tu casa señor volver padre celestial a tu presencia señor que así todos señor amado un día estemos allá señor en tu presencia señor aunque vengan las tormentas la lucha las pruebas tú estás con nosotros señor gracias padre en el nombre de jesús padre nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar te pedimos que tú vayas con nosotros a nuestros hogares guiando nuestros vehículos guardándonos y protegiéndonos de todo mal de tu accidente yéndonos a nuestros hogares que tu paz vaya con nosotros y así dormamos y despertemos el día de mañana señor dándote gracias por un nuevo día padre todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús gracias señor amén Dios le bendiga estamos despedidos estaremos aquí el viernes recuerde las siete y media y el domingo a las cinco de la tarde es el servicio llegue temprano y reciba la bendición completa hacia adelante Dios le bendiga